Bienvenidos a Pasión y STFQ Podcast, una visión más allá del deporte, el espacio perfecto para debatir y analizar junto con nuestros profesionales e invitados especiales sobre este apasionante mundo, el deporte. Escucha este nuevo capítulo de Pasión y STFQ Podcast. Convierte tu pasión en tu profesión. Bienvenidos todos a un episodio más de Pasión y STFQ Podcast. En esta ocasión tenemos tres invitados especiales. Estamos con Soledad Rodríguez, periodista deportiva con más de 18 años de experiencia. Yo creo que todos la conocen, es comentarista deportiva con destacadas coberturas en eventos internacionales como la Copa Libertadores Sudamericana, eliminatorias mundialistas y tres Copas del Mundo. Además también ha cubierto en Italia, donde Richard Carapaz ganó el giro. Y también una de sus últimas coberturas muy destacadas fue en Polonia Sub-20, cuando el Ecuador quedó en tercer lugar. Actualmente también labora en la Radio Redonda, donde es parte del programa Halo Football, dirige el espacio de fútbol femenino de Taquito y comenta en transmisiones deportivas. De igual forma trabaja en el programa 5G del canal de YouTube Marca 90 y transmite partidos de la Liga Pro y torneos con Mebol para Star Plus y la cadena ESPN. Bienvenida Soledad, muchísimas gracias por estar aquí y formar parte de este panel en tu destacada labor de periodista deportiva. Muchas gracias Anita, a ti la posibilidad de conversar además con dos cracks, como yo siempre les digo, con mucho cariño y respeto, leyenda del fútbol, ya lo ha mencionado, Carlitos Tenorio, por supuesto, mi estimado profe, quien también sabe el respeto y admiración que le tengo a él, así que un placer para mí poder estar junto a ustedes. Gracias, gracias y por supuesto darle la más cordial bienvenida a nuestros dos invitados especiales, Carlitos Tenorio, quien es goleador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol, mundialista en Corea-Japón 2022 y Alemania 2006. 2002. 2002, disculpe, y futbolista destacado en clubes nacionales e internacionales. Carlitos, usted también es un amigo muy querido de nuestra casa, el instituto siempre está para usted, bienvenido. Y también darle la más cordial bienvenida a nuestro profesor Álvaro Proaño, él es director técnico graduado en la Escuela de Directores Técnicos de River Plate, Buenos Aires, Argentina. Por supuesto, también estudió aquí en el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol Quito, autor de varios libros de fútbol, docente en el instituto y ha trabajado como director técnico en direcciones juveniles, categorías de reserva en los equipos del Deportivo Quito, Internacional, Independiente del Valle, Deportivo Cuenca, las selecciones del Ecuador Sub-15 y Sub-17. Bienvenido, profe, es un gusto tenerlos a todos juntos en este panel. Y la temática que vamos a tratar el día de hoy es sobre la expectativa de nuestra querida selección frente al Mundial Qatar 2022 y esta histórica clasificación que hemos conseguido junto al profe Alfaro. Bienvenida, Sole, te doy la palabra. Perfecto, muchísimas gracias de Anita Belén. Sí, como decíamos, dentro de lo que es el aspecto coyuntural, estamos todos ilusionados y los aficionados generan esta expectativa en torno a lo que va a significar la cuarta participación de Ecuador en una cita del mundo. En este caso será justamente la de Qatar 2022 y después de lo que ha significado tres anteriores mundiales en los cuales el mayor logro fue llegar a octavos de final, uno comienza a visibilizar lo que tanto es el grupo como también los emparejamientos, los rivales y las posibilidades de que se pueda llegar un poco más lejos o bien se puede alcanzar un rendimiento que me parece lo más importante que satisfaga a los aficionados. Así que para ello vamos a conversar justamente con Carlitos Senario y quiero plantearle a él en esta ocasión la primera inquietud que es de acuerdo a la juventud de esta selección y de acuerdo a todo lo que nos ha dejado el proceso de Gustavo Alfaro en esta transición, en esta eliminatoria con 26 puntos alcanzados y dentro de lo que ya fue este sorteo realizado el viernes, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué podemos analizar? ¿Qué se puede esperar acerca de los tres rivales que tenemos, Qatar, Senegal y Países Bajos? Carlitos, empiezo con usted. Buen día. Gracias, Ole. Buen día. Siempre va a ser un gusto enorme saludarte. Con esa amplia trayectoria que Ana terminó de mencionar, chuta, si no somos campeones del mundo, entonces no vamos a participar más. No, te digo la verdad, yo creo que hoy todos los ecuatorianos estamos ratificando un proceso, que son estos chicos. Pero lo que sí hay que empezar a diferenciar cuando hablamos de chicos o de jóvenes, o sea, son chicos en edad, pero si nos podemos saber, son chicos que ya vienen teniendo una experiencia que en la camada de nosotros no la teníamos. Chicos que con 19, 20 años son figuras en el fútbol europeo. Eso yo creo que nosotros tenemos que dar a entender de que estos chicos hoy pueden tener más carácter y personalidad que cualquiera. Porque nosotros sí seguimos repitiendo la palabra, ah, no, son chicos, en parte también a veces les estamos quitando responsabilidad. Cuando estos chicos están con un amplio recorrido ya de experiencia a nivel de clubes, selecciones juveniles, entonces sí, son chicos pero en edad, pero yo creo que dentro de lo futbolístico por algo son los representantes de la selección mayor. ¿Esto es para qué? Para que ellos vayan entendiendo de que pase lo que pase en el Mundial, a dónde llegue esta selección que tiene para llegar a lo más lejos. Mañana no se ve escudada en que son chicos, sí, son chicos en edad, María Soledad. Entonces, a lo que nosotros tenemos que trabajar en este momento es siempre en que estos chicos tienen un potencial extraordinario. Mi parte, yo siempre lo digo. Yo no estoy acá para hablar del talento o de la parte laboral de nadie. No puedo criticar eso, pero sí me puedo apoyar en lo que se puede hacer para ver ese potencial fluir y que los ecuatorianos sigamos siendo felices, que es guiarlos dentro de la disciplina profesional para que ellos entiendan que son nuestros representantes y que mañana el comportamiento de ellos se va a ver reflejado en las alegrías de este país. Entonces, para mí yo creo que más de selección joven, para mí es una selección que simplemente necesita ese, esa guía, ese apoyo. Que estos chicos, no hay nada que recriminarles ni nada. Al contrario, yo tengo mucha fe en esta selección y lo vengo manifestando, María Soledad. Se ha marcado una historia. Ya tenemos varios Mundiales mayores, juveniles, pero nos falta eso que nos referencia a nosotros. Ser campeón de algo con selección. Viste que hace poco hacían referencias que ha ganado Senegal, que ha ganado Holanda, que ha ganado la selección de Qatar, las selecciones que nos van a enfrentar. Y dices, la selección de Qatar es campeona de Asia a nivel de selección. Senegal fue campeón de África. Holanda, la historia que tiene. Y nosotros, por más mundiales que tengamos, por encima de Qatar, pero eso pesa más una copa a veces. Entonces, para que nosotros nos quitemos ese paradigma de seguir siendo que nos tengan solamente como participantes, como competidores, hoy es el momento que vamos a apoyar. No puede ser en esta ocasión, pero sí es una selección que tiene cómo regalarnos triunfos y copas al país. Entonces, yo creo que María Soledad, ustedes como medio de comunicación, uno que ha estado en el escenario futbolístico, los entrenadores, podemos apoyar muchísimo. Si lo vemos desde el punto de vista de apoyar y de hacer de que estos chicos sigan mostrando este potencial que nos ha delumbrado a todos. Tenemos un entrenador como el profe Gustavo Alfaro, que no podemos decir que ha consolidado un grupo todavía. Tuvo la facilidad de encontrarse con esta base. Y que hay que darle el mérito también a todos los clubes que han aportado a las formativas. El trabajo del profe Célico, lo que viene haciendo Independiente, lo que hace Liga, lo que hace... ¿Qué han hecho de que esta base sea la representante de la selección? El profe sí asumió un reto, pero yo creo que es muy corto el tiempo para decir el profe Gustavo Alfaro ha hecho todo el trabajo. Ha hecho su parte y la seguirá haciendo. Yo creo que el Mundial lo va a posesionar mucho más al profe y seguir cultivando este grupo. Perdón que me haya alargado, pero creo que son temas muy interesantes que hay que tratarlos y que el profe los puede profundizar mejor también. En efecto, y por eso quería acudir también al profe, pro año en ese sentido, sobre todo por lo de la juventud, porque más allá del tema directo de los rivales, a mí me interesa su perspectiva, porque yo sé que han trabajado con jóvenes, porque sé que han manejado jugadores que están recién en formación, y ahora con esta selección, que si bien es un presente, ya podemos decir que es una realidad, pero al mismo tiempo tiene todavía mucho que transcurrir como para que pueda quizás entenderse sólidamente como un grupo. Profe, en ese sentido, ¿cuánto puede influir el tema de la juventud, pros y contras en el sentido de lo que van a ser los rivales y el emparejamiento inicial, al menos en la cita mundial? Bienvenido. Buenos días, Soledad. Siempre mi respeto y admiración para usted y para Carlos, por supuesto, una leyenda de nuestro fútbol, para Anita, nuestra moderadora. Para mí es un honor estar en este conversatorio con tan distinguidos personajes del fútbol. Bueno, estaba escuchando atentamente lo que manifestaba Carlos y coincido plenamente con él. Y para contestar su pregunta, puedo añadir que efectivamente tuve la posibilidad de trabajar con algunos jugadores que hoy se encuentran en este proceso de la selección cuando me tocó estar junto a mis compañeros de cuerpo técnico en las selecciones sub-15 y sub-17 del Ecuador. Trabajamos con Méndez, con Franco, con Joao Rojas y Gonzalo Plata, entre otros, Ramírez, el arquero, entre otros. Y efectivamente, como manifestaba Carlos, esto es un proceso que se hace a nivel del país, de las divisiones juveniles, de los mejores clubes del Ecuador, a la vanguardia del Independiente, que todos lo sabemos, pero no es el único. Trabaja muy bien en Barcelona, en Melec, Liga, el Nacional, etc. Y esta nueva camada que ha aparecido con esta juventud, si bien en edad, como bien manifestaba Carlos, pueden ser jóvenes, pues la experiencia que tienen supera a otras generaciones, poniendo a la paralelo en el mismo momento de la edad. Y además, creo yo que no es lo mismo cuando tú llegas y pones la primera piedra que cuando ya ha habido un camino en el caso de la selección. Entonces, hoy el fútbol ecuatoriano está reconocido como un fútbol que va en franco crecimiento, que tiene talentos, que se caracteriza por la velocidad, por la fuerza, por las resistencias de los jugadores, pero también por las características técnicas. Y entonces ya nos miran de otra manera que como nos miraban hace 15 años atrás. Así que creo yo que estamos en capacidad de competir. Y creo que el aporte de esa juventud, más jugadores de experiencia que sí los hay en la selección, como Arboleda, como Ángel Mena, como Domínguez, Calíndez, etc., permite que esa amalgama de juventud sumada a la experiencia nos pongan en un punto de ser una selección competitiva. Más allá que el grupo, a priori, puede ser complejo, sin duda, y que los partidos hay que jugar, yo creo que en ningún caso vamos a estar fuera de competencia. Y al contrario, podemos dar sorpresas, como lo hemos hecho en los anteriores mundiales, sorpresas para la bautica y la vista de aquellos que no están en el día a día del fútbol ecuatoriano. Pero que nosotros sabemos que podemos asumir este tipo de retos, porque la mentalidad del futbolista ecuatoriano ha cambiado. Y, claro, hay que trabajar en los factores emocionales para que se lleguen al mundial bien enfocados, que es lo más importante, el enfoque de los jugadores. El primer partido es fundamental, es un torneo corto, hay que ganar ese primer partido a Qatar. Y ese triunfo nos permitirá medirnos mano a mano con las otras dos selecciones, Países Bajos y el campeón africano. Así que creo que podemos ser racionalmente optimistas y que vamos a tener un mundial donde vamos a participar competitivamente. Y a partir de eso, profe, porque me deja pensando en algunas situaciones, participar competitivamente, y creo que con eso hay que quedarnos, porque más allá del tema del resultado directo, de lo que se puede alcanzar, de la fase a la que se puede llegar, la instancia definitiva, yo creo que la gente puede sentirse tranquila, al menos con el hecho de que esta selección no va a ir a aprender, como quizás fue la primera cita, no va a ir a buscar una forma, que sí lo logró Suárez y que alcanzó los octavos de final, no va a ir con algunas dudas, pero finalmente con un grupo bravo que pese a los cuatro puntos no le permitió acceder, como fue con Brasil, pero en esta ocasión sí creo que sobre todo la gente debe tener la convicción, al igual que el grupo y que Alfaro, de que esta selección va a dejar todo y que el nivel de juego presentado le va a alcanzar para ser un rival que va a competir con todas en similitud de condiciones, más allá de que podamos o no ser superados por algunas en emparejamiento o después más adelante. Y me quedo con usted, profe, por la parte técnica, también voy a ir con Carlitos con esta pregunta, pero quiero primero ir con usted en el tema de la estrategia que ha utilizado Gustavo Alfaro, en el tema de esta huella táctica que ya impregnó, digamos, en la selección ecuatoriana, ¿cuál sería la presentación que debería ser en ese aspecto? No me quiero meter porque usted no me va a decir, yo creo que debería jugar así porque sabemos que entre todos los técnicos no dicen cómo debería jugar el otro, pero sí, ¿cuál es la estrategia que usted cree debería ratificarse, mantenerse, consolidarse, y qué pulir de esta selección de lo que presentó, qué mejorar, qué tratar de corregir, sobre todo en temas, no sé, defensivo, de efectividad, que usted ha visto en nuestro combinado de cara a lo que ya va a ser la cita de Qatar. Bueno, evidentemente, el profesor Alfaro, primero, como manifestaba Carlos hace un momento, tiene que consolidar el grupo, es el momento de consolidar el grupo, de definir la lista de jugadores que van a participar en el Mundial y formar el grupo, unificar, cohesionar el grupo. Segundo, tiene que analizar a los rivales, estoy seguro que el profesor Alfaro y su cuerpo técnico lo va a hacer, un análisis en detalle de los rivales para identificar las fortalezas y debilidades de los tres rivales y neutralizarlas y atacarlas respectivamente. Y luego, claro, hay que entender que los sistemas tácticos se deben escoger en base a las características de los jugadores. Yo creo que el profesor Alfaro ha escogido bien esos sistemas tácticos, el sistema base ha sido el 4-2-3-1 o el 4-1-4-1 o a veces, inclusive, el 4-5-1 con los tres medios volantes centrales. Entonces, más allá de todo aquello de cuál sea el dibujo táctico, sí tiene que estar claro el modelo de juego. El modelo de juego para las características de nuestros jugadores me parece a mí que tiene que ser el modelo de juego directo, es decir, transición rápida al ataque, buscar juego de uno contra uno por banda, llegar con tres o cuatro jugadores a finalizar esos desbordes por banda y terminar las jugadas con presión tras pérdida en campo rival, lo que nos permite hacer un retroceso organizado para no defender muy cerca de nuestro arco. Yo creo que la clave es no defender muy cerca de nuestro arco y no darle el balón al rival, es decir, por eso yo hablaba de competir, es decir, intentar imponer condiciones, intentar hacer fuerte a nuestra selección de entrada y claro, siempre con respeto a todos los rivales porque en el fútbol cualquier equipo le puede ganar a otro, buscar la forma de imponer condiciones como en el fútbol se puede desde dos de dos maneras una desde la tenencia a la pelota y otra desde el resultado y creo que Ecuador puede desde cualquiera de los dos vías imponer condiciones. Y en ese mismo aspecto Carlitos quiero ir con usted porque me quiero desde la experiencia del futbolista, del seleccionado que ya participó en una cita del mundo donde además fue a un montón de otras cosas de emoción, expresión, un tema motivacional, la cabeza, la tranquilidad, la concentración y además de la parte deportiva, ¿qué fortalezas usted encontró en esta selección? ¿Qué se debe tratar de, como lo decía ya el profe y tomó también sus palabras, consolidar de este grupo en el aspecto netamente técnico-táctico para lo que sea la cita del mundo? ¿Qué pulir? ¿Qué esperar en cuanto a lo que pueden ser las presentaciones de esta tricolor? Ya en el aspecto decíamos directamente del fútbol y de lo que puede dejar en la cancha en cada una de las presentaciones. Yo creo que hay un tema muy importante y fundamental y creo que María Soledad me conoce y mis entrevistas siempre van centralizadas en la vulnerabilidad del futbolista, del jugador y que después se ve empañado todo un talento que tiene para seguir replicando el ejemplo que son. Entonces, hoy la selección de Ecuador y hay que decirlo y esto no es de tener envidia de nadie, esta es una selección que tiene un potencial extraordinario en todas las líneas, en varios puntos que decía el profe, para un entrenamiento de un entrenador tener de dónde escoger es muy bueno porque esto te invita a que puedes jugar de igual a igual con cualquiera, manejar un resultado, ¿por qué? Porque tiene los jugadores. El tema es cómo le sacas ese provecho. Lo único que hay que cuidar de estos chicos es la vulnerabilidad que está con todo el entorno que se vive hoy dentro de la tecnología. ¿Para qué estos chicos? Porque lo que cuesta consolidar un grupo y que por temas extra futbolísticos mañana empiecen a ver estos pequeños temas que vayan debilitando lo que representan estos chicos, yo creo que es lo único que acá se puede hacer. Entonces, yo digo, María José, a veces es un tema también que pasa dirigencialmente porque nos cerramos y pensamos que la gente a la externa está para involucrarse o para hacer cosas. No, 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 no. El tema es que tenemos que ayudar y proteger a estos chicos porque son nuestra carta de representación y por estos chicos el país también se beneficia en muchísimos aspectos. ¿Cuántos no hemos beneficiado de un partido final contra Argentina? Entonces, tenemos que cuidar la vulnerabilidad de estos chicos porque son vulnerables. Entonces, mañana cuando cometen errores esto, el entorno, porque hay mucha gente que piensa que puede opinar porque hoy con las redes sociales, sí, opinemos, pero a veces ¿quién recibe y cómo perjudica eso? Ese es el otro punto. Entonces, para mí, y lo voy a repetir siempre, esta es una selección envidiable. Cómo juega, la experiencia que están ganando a corta edad en Europa, los que están a nivel nacional lo están haciendo bien. Entonces, imagínate lo que es esto. Para el profe Gustavo Alfaro hoy, en vez de sacar, el jugador se saca y se pone solo. No, no, no. El profe creo que va a poner y ¿sabes cómo va a poner? Porque vas a ver cómo va a mejorar esto porque habrá uno, dos o tres cupos que te llevan a la disputa. Entonces, si tú por ahí no estabas pasando buen momento en tu club, vas a ver cómo va a levantar esto porque ¿quién no quiere estar en una lista del Mundial? Lo único que hay que tener en cuenta y esto también va un mensaje a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que a veces, a veces, el no apoyarse de gente que por ahí sí tienen un conocimiento, una experticia por su recorrido, les puede apoyar muchísimo dentro de las charlas la vulnerabilidad que tienen los chicos en el entorno de lo que te encierra el fútbol por todo lo que representa la fama, el dinero y con las redes sociales es incontrolable cuando estás vulnerable y cometes un error. ¿Me explico? Pero después te digo, María Soledad, esta selección y lo vengo manifestando, tengo mucha fe de que tiene que sobrepasar lo que ha vivido la selección desde los anteriores mundiales, el 2006 se consiguió hasta octavos, no, esta selección ya viene como lo dice el profe, con la trayectoria porque la historia no se borra, entonces, el decir que son jóvenes, sí, pero son jóvenes adaptados a la actualidad del fútbol, un fútbol más dinámico, un fútbol más lleno de tecnología, entonces, ¿qué pasa? Si a estos jóvenes los colocamos 10 años atrás, no iban a ser lo mismo porque tenían, pero esto es lo que tenemos que entender, simplemente la vulnerabilidad de estos chicos, hay que blindarlos, hay que blindarlos pero sin sacarles la esencia, en el fútbol se juega a ganar, los funcionamientos y el profe lo sabe, los funcionamientos simplemente son tácticos, pero cuando uno está en la cancha uno defiende el arco que es lo más importante porque es donde se ríe, donde se llora y se ataca al otro, entonces, hay que enseñarles y meterle por los ojos, por todos lados, de que hay que competir siempre, independientemente sea el rival que esté al frente, hay que competir a ganar y estos chicos tienen con qué, que lo han demostrado, solo eso. Y creo que nos quedamos con esas palabras y desmenuzando un poco lo que cada uno de ustedes decía y concluir en que es una selección que si bien en promedio de edad, cronológicamente hablando como yo siempre lo digo, tiene mucha juventud al mismo tiempo la experiencia de la competición, de las formativas anteriores, inclusive de ese Polonia 2019 que no hay que hacerle esquivo dentro de lo que ha sido la trayectoria de este y también de la consolidación de algunas figuras en tema de clubes, en tema de participaciones, hacen que el roce, que el convencimiento también de la estrategia que tienen con Alfaro nos permita pensar que no es que sea un grupo fácil, pero sí puede ser por el nivel competitivo de nuestra selección un tanto más accesible de lo que hubiesen sido otros emparejamientos y además la esencia que tiene este combinado de Alfaro va a permitir que compita de igual a igual más allá de lo que sean finalmente los reputados que se pueden dar, los tres que todos conocemos dentro del terreno de juego por múltiples factores. Arrancamos el veintiuno de noviembre, ahí será la cita a las trece horas, partido inaugural más allá de que en tema de horarios no sea el de inicio, trece horas con Qatar, después del veinticinco también a las trece horas tendremos con Países Bajos y terminaremos el veintinueve con Senegal a las doce del día. Esperamos todos que la ilusión se ratifique, que la gente siga confiando y que por qué no en noviembre y diciembre tengamos un regalo adelantado de Navidad con la participación de la TRI. De mi parte, muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos aquí por su participación. Para nosotros ha sido un gusto, Sole, Carlitos Tenorio, Profe Álvaro. Me quiero quedar con esta frase que dijo Carlitos que me parece súper emotiva y motiva muchísimo a la afición y a todos los jugadores. Esta es una selección con un potencial extraordinario en todas las líneas. Es envidiable. Entonces, todos a creer y apoyar a nuestra TICOLOR. Muchas gracias, nos vemos una próxima. Hasta luego. Pasión y STFQ Podcast. Un espacio producido por el Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de Quito. Porque el deporte es más que afición. Hasta la próxima.